Bueno señores, mi primera vez, Garten of Bambam 2 Y empezamos Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado Haz clic en el reloj para avanzar el tiempo Empezamos ya con la desaparición de un hijo Chavales, empieza Garten of Bambam 2 justo con el ascensor ¡Ey, mira! Tenemos aquí una tarjeta ¿Vale? Esto es el ascensor cuando matamos a Jumbo Josh ¿Os acordáis? Y tenemos aquí nuestro dron, pero parece ser que está como estropeado, ¿no? Sí, da la sensación de que está estropeado ¡Primera puerta! ¿Vale? Segunda puerta ¡Ah, no tengo dron, eh! No me funciona el dron, eh, chavales ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Tarjeta rosa? Izquierda o derecha, ¿a dónde vamos? Tenemos aquí una nota Bueno, bueno, menos mal que el juego estaba en español, menos mal Vale, tarjetita rosa, hemos activado esto ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Ey! ¿Lol? ¡Lol! Otra tarjeta rosa ¿Qué es esto, bro? ¿Qué mal rollo me está dando, tío? Pone un mensaje en la pared ahí Bro, eh, mira Acaba de empezar Garten of Bambam 2 Y ya no sé qué hacer ¡Ah! ¿Puedo mover eso? No lo sabía, tío Corre, 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 corre What the fuck? Hemos venido por la derecha No sé qué es esto Pero me da miedo ya ¿Qué hay aquí detrás? Ah, o sea, es como mesas que están... ¡Eh, hay una nota secreta aquí! The spider is real The spider is real The spider is real Madre de amor hermoso Acabamos de encontrar la primera nota secreta, eh Porque estaba bastante escondida, eh Spider is real and it's coming La araña es real Y está viniendo Tengo miedo Vale, he activado eso Y ahora activaremos esto Ábrete ¡Ojo! Chicos Estamos en la sala principal de Garten of Bambam Esto parece ser que es como una especie de megáfono ¡Eh! ¿Qué ha sido de eso? Tengo que saludar a la cámara ¡Ahí hay una cámara! Hola, mi amigo ¿Todo bien? ¡Le he saludado! Oh, gracias a Dios Estoy muy feliz de que estés aquí Pensaba que esto era el final And I was looking around and walking into the security room Then the door closed behind me And I've been stuck inside since It needs a light blue keycard to open But I don't have it I know why you're here And I can help you But you've got to get me out of here Tengo miedo If I recall correctly Only maintenance workers Have the light blue keycard So you're gonna have to go down to the maintenance room And look there The door there is probably locked as well And I can open it from here But I do have control over the break room door Pero pero que Mi drone está aquí Eh, tenemos un martillo No me dejan ni coger ni el martillo ni el drone Gracias, tío Happy birthday Ah, que encima celebran un cumpleaños, bro ¿Esto qué es? Acabo de coger algo Pulsa el botón izquierdo del ratón para utilizar tu juguete Ah, ya tengo drone, chicos Ya tengo drone Eh, tenemos otra nota Tenemos otra nota aquí, chicos Bueno Noo Hay que saber Que ha sido ese sonido El juguete puede ser personalizado e interactuado con las mesas de trabajo Estamos en Minecraft ahora Una tele Uy Uy, uy, uy No tienes cintas para reproducir Necesitamos encontrar esa cinta, chavales Porque os acordáis que aquí En la sala esta Podía Como cambiar esto En plan Si yo quiero ir aquí, mira Podía mover esto, ¿sabes? Vale, por aquí no he ido todavía Habían tres caminos Joder Qué susto me he dado, tío Creo que si le doy aquí ¿Se abre la puerta? Dime que sí Dime que sí No No se abre esa puerta, eh Tenemos un botón rojo aquí, chicos Es verdad, tío ¿Quién ha sido el crack que me lo ha dicho? Trae el drone Trae el drone Venga, va Chocamos ahí Vamos Vale He abierto algo ahora ¿El qué? No lo sé Pero hay un montón de botones, tío Hay botones Creo que hay que hacer un orden aquí Mira Le he saludado ¿Qué es eso? O sea, me está diciendo como que si hago mal las pruebas entro antes No entiendo nada, tío Lo del altavoz literalmente son pistas que nos están dando, tío Pero no las estoy captando muy bien, eh Vale, vale, vale Esto es como una especie de mesa de crafteo para personalizar el drone, chavales Entiendo, venga Voy a ver si le bailo otra vez a la cámara para que me dé una pista porque no me estoy enterando Les saludo a la cámara Echame una mano, por favor Los colores de las oficinas Los colores de las oficinas Vale, o sea, los colores de las oficinas O sea, por ejemplo, los que sacaban buena nota quizás tenían el color rojo Y los que sacaban mala nota tenían el color azul ¿No? Eso es lo que entiendo yo por aquí ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Puede ser que estos sean las notas que sacaban? Sí, 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 sí Seguro, seguro, seguro Por ejemplo, el John Este era muy mal estudiante Ha sacado un 3 Este sería el primero, creo ¡Bien! ¡Bien! Vale, vale, lo tengo, lo tengo Primero es el John Porque ha sacado un 3 Y es la más mala nota Después tenemos a Drew Que es el rojo más tocho ¡Bien, chavales! Lo tenemos, lo hemos pillado Luego de 3, 4 Va el 6 Que sería la Rachel Que es el azul más clarito Que estaría aquí ¡Bien! ¡Vamos! 3, 4, 6 7 Que sería el segundo Que sería este de aquí ¡Bien! Lo tenemos ya El... El... El 12 Que sería el segundo Que sería este ¡No! Hay que empezar de cero Del 10 Pasamos al 12 Que aquí es donde he fallado Que sería aquel Este de aquí ¡Bien! Y del 12 pasamos al 22 Lo tenemos, ¿eh? Que sería la mejor nota Que el 22 estaba sentado aquí Sí, sí, dime que sí ¡Sí! ¡Se ha abierto la puerta! Vale, se ha abierto la puerta Y me han dado una tarjeta ¡Let's go! Madre mía lo que me ha costado, ¿eh? Vale, 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 vale Eh, chicos ¿Qué tarjeta es la que me han dado? ¿De qué color era esta, creo? Sí Perfecto Vale Nice Eh... Esto es un boss nuevo, ¿eh? Hmm, tengo miedo No quiero mirar las paredes Porque me dan mal rollo Venga, va ¡Seguimos! ¿What? ¿Qué es esto? Empezamos ya con un laberinto Yo estoy pasándome esto tan tranquilo De momento no he tenido ningún problema Para pasármelo Otra cosa es que las flechas estas Sirvan para algo, ¿sabes? Uy, 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 uy Vale La flecha rosa Significa A lo contrario de lo que dice Y la flecha azul Hay que hacerle caso Es decir A la flecha azul le hacemos caso Y a la rosa no Está como en obras esto El vidrio amarillo Es un material rompible No se le puede apuntar directamente Con el juguete Ajá Uy, 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 uy Aquí hay muchos botones, ¿eh? Vale, hay que hacer una combinación de botones Creo aquí Rómpelo ¡Bien! ¡Bien! Vale Y ahora le damos Creo que me... Este lo tengo fácil, este, ¿eh? Se ha abierto la puerta de abajo Esta no Se ha abierto la puerta de abajo, chicos ¿Cómo? Se ha abierto una puerta Ah, mira, hay una tarjeta Menos mal Digo, se ha abierto una puerta vacía No me digas eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué susto me acabo de dar? No tengo que ir arriba porque muero Tengo que huir de... ¿Cómo? Vale, tengo que pasar por el camino Y acordaros que las flechas Significaban lo contrario Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ey, por cierto Aquí tenemos una cinta, ¿eh? Mira, tenemos una cinta, chicos Vale Rápido, ¿eh? Habrá que ir para allá Venga Venga Tres, dos, uno ¡Ahora! Corre 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 Hay que hacerle caso solo a la flecha roja A la azul, a la azul A la flecha azul se le hace caso A la rosa no ¿Bien? A la rosa no, ¿eh? ¿Para allá? A la rosa no le hacemos caso No, a la rosa no Pero a la azul sí Increíble Buenísimo Vale, me lo he pasado Let's go Y he pillado una tarjeta Una tarjeta gris Increíble Vale, bien, 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 bien Nice Tarjeta gris ¿Dónde está la puerta gris? Creo que tenía que ir al principio Eh, mira, ¿ves? La araña estaba viniendo No puede conmigo la araña Vale, tenemos la cinta de vídeo Así que podríamos reproducirla, ¿no? A ver Vamos a ver si la tenemos ¡Uy! ¿Cómo? Ese es el malo, ¿verdad? Está como durmiendo Ah, tenemos la azul Sí, claro, era por la azul Puedo abrir la azul No me acordaba ¡Uy! Es rara, ¿no? Una nota Me han matado Me han matado, bro ¿Qué está pasando? Me han venido por la espalda, creo, ¿verdad? ¡Eh! ¡Me ha traicionado! ¡Me ha traicionado, chicos! Me he traicionado, chavales Me ha traicionado, bro Me ha traicionado ¿Dónde estoy ahora? Gua, qué mal rollo, tío Qué mal rollo, tío ¡Me ha traicionado, chavales, 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 chav